Autores uruguayos actuales Tenemos hoy el placer de presentar a Enlí Rodríguez Monegal el más conocido y discutido de nuestros críticos y cronistas literarios De inmediato escucharemos sus respuestas a las siguientes preguntas de nuestro cuestionario ¿Podría, señor Enlí Rodríguez Monegal, hacernos una breve exposición de su obra publicada y de los planes de futuro acerca de la misma? Bueno, casi toda mi obra se refiere a la labor de crítica literaria y comprende una serie de libros en que he estudiado personalidades uruguayas o hispanoamericanas He publicado ya una colección de ensayos sobre Dacio Quiroga que se titula Las raíces de Horacio Quiroga otra colección de ensayos sobre José Enrique Rodó una colección de artículos y notas y también ensayos un poco más largos sobre narradores de esta América en que recojo trabajos de distinta época y abarca una especie de panorama personal de la narrativa americana también un libro que es el estudio de los nuevos escritores argentinos y su relación con los maestros de la generación anterior como Borges, Mallea, Martínez Estrada ese libro se llama El juicio de los parricidas estas son las obras que yo considero más o menos importantes dentro de mi producción ahora, he publicado también unas ediciones anotadas de clásicos uruguayos como ser la edición del diario de viaje a París de Horacio Quiroga y una edición de obras completas de José Enrique Rodó en cuanto a planes de futuro más o menos inmediatos acabo de entregar a la editorial Eudeva de Buenos Aires un volumen que abarca la vida y la personalidad literaria, humana de Horacio Quiroga para una nueva colección de esta importante editorial también he entregado a la editorial Lozada un libro bastante completo me refiero completo en cuanto a la extensión de la obra de Pablo Neruda que se publicará probablemente el año próximo tengo en preparación un trabajo largo sobre Andrés Bello y el grupo de escritores de su época y además prólogos y ediciones de clásicos uruguayos que es un poco mi tarea principal muy bien puedo formularle otra pregunta veamos, por ejemplo, en cuanto a género o género literario preferido ¿podría usted explicarnos el porqué de sus preferencias? bueno, en realidad no me resulta demasiado difícil porque yo he escrito mucho sobre dos géneros principales la crítica literaria y la narrativa es decir, no solo he hecho crítica literaria sino he escrito sobre crítica literaria lo que alguna vez se me retochó en alguno de sus artículos polémicos que me han rodeado desde hace bastante tiempo porque me parece que el crítico sobre todo el crítico profesional como soy yo tiene que tener un interés muy particular sobre el oficio que ejerce y la forma de ejercerlo es decir, volverse sobre crítico de modo que, por ejemplo mi interés mayor por Rodó o por Andrés Bello ha sido el de estudiar mentalidades críticas en acción es decir, verlas, cómo se forman cómo desarrollan su punto de vista y qué construyen el hecho ahora, también me ha interesado muchísimo la narrativa creo que tal vez haya un narrador frustrado dentro de mí y este narrador frustrado se saca las ganas analizando a otros narradores está muy bien y por eso hay también en mi obra estudios más o menos largos sobre Borges sobre Horacio Tiroga en particular y otros narradores más cercanos incluso hay un narrador que tengo muy cerca en este momento sí, muy bien entendemos ahora, aparte de esto he hecho también estudios sobre teatro por ejemplo que es una de mis preocupaciones no sólo traducciones de obras de teatro sino también estudios críticos y la crítica periodística de teatro en fin eso sería un poco la conectación a su pregunta muy bien dentro de ¿cuál generación escribe su propia obra y qué semejanzas y diferencias se encuentra con la misma? bueno esa es una pregunta que daría ya para todo una audición porque como usted sabe se ha polemizado mucho esta famosa generación del 45 a la que pertenecemos ambos si es que existe la generación si es que existe realmente en realidad yo creo que existe por el simple hecho de comprobar de acuerdo con mi propia experiencia que hacia esa fecha sin que haya que tomar la fecha como una cosa inmovible estamos en literatura y no en altas matemáticas creo que hacia la fecha de 45 una serie de jóvenes escritores empiezan a producir en forma constante y esos jóvenes escritores tienen un elemento común aunque tengan muchas diferencias todos ellos están un poco en contra de las normas literarias generales o quieren valorizar distintas cosas eso es lo que los reúne digamos no los reúne sus propósitos específicos porque dentro de esa generación hay personas que van a dedicarse digamos a una forma muy cuidada del estilo y otras en cambio que se van a dedicar a profundizar aspectos espirituales hay personas que se van a ocupar mucho de la literatura extranjera y otras que se van a ocupar solo de la literatura nacional hay personas que van a tener un interés así concentrado constante por los problemas sociales políticos y otros en cambio que van a crearse deliciosas torres de Martín es decir creo que una generación no implica una identidad de propósitos finales sino más bien una semejanza de puntos de partida claro es ahí donde yo veo que mi obra se inserta dentro de la generación de 45 ahora dentro de ese punto de vista común coordenadas comunes que serían por ejemplo la necesidad de renovar los valores literarios la necesidad de afirmar la función crítica la necesidad de crear con un compromiso interior muy ceñido muy constante y otra característica que no siempre se subraya me parece importante la de una actividad periodística bastante constante que la tienen incluso hasta los poetas de la generación ya se los fue ahora aparte de eso yo creo que mi obra en lo que valga la pena hablar de ella como tal se caracteriza por aspectos muy particulares yo me he ocupado casi exclusivamente de la crítica lo que he hecho que no sea crítica no tiene ningún interés y probablemente bien es conocido dentro de la crítica me ha interesado mucho un determinado tipo de crítica que enlaza la biografía del autor con sobra literaria en fin etcétera etcétera una valoración estética sobre todo o sea que eso hace que mi obra dentro de la otra generación esté perfectamente definida y separada muy bien creo que con eso contesto su pregunta bien y esta otra siguiente tiene quizás implicaciones grandes con la anterior pero podría acusar algunos matices diferenciales por ejemplo le preguntaríamos qué opinión le merece la actual situación literaria y cultural del país en el sentido valorativo y objetivo y si le augura algún porvenir qué porvenir es el que le augura bueno estas son dos preguntas por el precio de una por el precio de una exacto en primer lugar yo creo que la actual situación literaria y cultural del país es paradójicamente muy interesante digo paradójicamente porque por un lado seguimos quejándonos de la falta de estímulos ya sea bastantes estímulos oficiales o bastantes estímulos privados la falta de lectores la falta de órganos de discusión de la literatura etc. pero al mismo tiempo la verdad es que existen algunos estímulos que se han creado algunas editoriales y que como lo prueba nuestra experiencia en fin literaria de los últimos 20 años el escritor actual está en muchas mejores condiciones que publicar que lo que estaba hace 20 años hace 20 años eran muy contados los escritores aún los más famosos dentro del país que podían publicar y la mayor parte de ellos publicaba fuera del país ahora jóvenes que todavía no tienen un nombre hecho que ni siquiera los especialistas de literatura los conocen aparecen con su librito y su librito es no solo publicado sino que es leído discutido se comenta en páginas bibliográficas incluso a veces hasta se arman polémicas es decir desde este punto de vista me parece que la situación cultural del país a pesar de que no es una cosa maravillosa nunca las situaciones culturales son maravillosas a salvo a la distancia tiene elementos muy positivos yo creo que en este momento por ejemplo se hace bien visible que no solo el grupo este de la generación del 45 al que pertenecemos nosotros tiene posibilidad de publicar sino el grupo mucho más joven de la generación del 60 o aún digamos de la generación del 64 la vamos a poner a descubrir generaciones tiene una posibilidad de publicación que no existía hace 20 años y esto me parece interesante y por eso creo que el porvenir de afirmarse esta situación y de no vencerse el entusiasmo y el impulso que se ha ganado hasta ahora va a ser un porvenir de afianzamiento yo pienso incluso que los escritores que ya podemos considerar maduros ahora están en pleno pedido de producción y se sienten estimulados además por los más jóvenes de modo que hay lo que se podría llamar una verdadera situación dialéctica en cuanto a que dos o tres generaciones están en movimiento y publican sus obras y el lector tiene un cierto campo bastante amplio para mirar y comparar muy bien muy bien ahora esta otra pregunta que se hace tan frecuentemente a los escritores me refiero a ese reproche de vanidad que para mucho público es quizás la única razón por la cual una persona se hace escritor nosotros le preguntaríamos a los días Monegal ¿qué formulaciones le parecen más válidas para probar la dignidad de las letras? bueno esta es una pregunta evidentemente que obligaría a muchas distinciones es verdad yo creo que el escritor que escribe solo por vanidad no es un escritor porque el oficio de escritor supone tal cantidad de trabajos está tan poco remunerado incluso aún los escritores de más éxito tienen que trabajar tan duramente para mantener su fama y para mantener su cotización literaria que creo que una persona que se diga este oficio solo por vanidad debe ser un loco porque hay otros oficios en que la vanidad es recompensada mucho más rápidamente y más fácil es decir creo por ejemplo que el periodismo para la persona de vanidad es una forma de estar mucho más en evidencia que el escritor que el escritor así que me parece que se exagera un poco ahora que intervenga un elemento de vanidad en la actuación de un escritor creo que sí porque eso es humano y porque siempre ese elemento se da como una de las características más exteriores evidentemente un escritor si llega a decir algo importante y a ser conocido recibe como recompensa una cierta auriona una cierta auriona que puede ser mayor o menor según el ambiente y eso puede alargar su vanidad lo cual es absolutamente legítimo no somos ángeles sino seres humanos ahora creo que eso es completamente accesorio el tema central está precisamente en el aspecto de lo que se llamaba la dignidad de las letras es decir